Vocalista de Banda Machos le regala su vestuario a una TikToker. La Banda Machos y su vocalista se hicieron virales en TikTok gracias a una creadora de contenido conocida como Ranchera Galáctica. Uno de los sueños más grandes que tiene esta ranchera que tú estás viendo ahí ahorita es ser parte de la Banda Machos, no literal. Quiero el traje de la Banda Machos. En lo personal pienso que es la banda más icónica, pero el traje es icónico, muy característico, con toda la influencer. Aunque en este clip pidió que le dijeran quién le podía diseñar el vestuario, a los días subió un video donde dijo Los sueños se hacen realidad, pues comparte un mensaje que recibió de la agrupación pidiéndole su dirección para mandarle un regalo, el cual resultó ser una chaqueta.